Con la presencia de entidades mineroenergéticas como la UPMI, la Agencia Nacional Minera, universidades como la UIS y Mineros en Jurisdicción, se presentaron los importantes avances del convenio interadministrativo GGC 242 entre el Ministerio de Minas y la CDMB. El propósito de encontrarnos las UPM en la CDMB era para conocer el avance de este convenio y poder reconocer el trabajo en equipo de todo un grupo de profesionales que han venido asesorando a estas UPM, unidades de producción minera, en los procesos de formalización minera, en el caso concreto del área de jurisdicción de la CDMB 31, y para el acompañamiento en la regularización mineroenergética o ambiental precisamente a 40 UPM. El acompañamiento que se propuso la entidad incluyó 31 unidades productivas mineras en las que se implementaron acciones de formalización y pudo ampliarse a un rango de 40 UPMs más, esta vez con el apoyo institucional para la regularización mineroambiental de acuerdo a las políticas mineras nacionales. Esto es lo que se necesita, el apoyo de las corporaciones para que los mineros artesanales o ancestrales se estén formalizando y estén cumpliendo con los requisitos legales, ambientales para poder seguir funcionando. De verdad que estamos agradecidos por ese apoyo que hemos recibido desde el Ministerio de Minas, pero en especial del Ministerio del Medio Ambiente y la Corporación Autónoma Regional para la Meseta de Bucaramanga, CDMB. Por eso la CDMB sigue trabajando de la mano con el Ministerio de Minas y Energía, mostrando importantes resultados y sobre todo generando conciencia y compromiso para que estas UPM, que son beneficiarias de este trabajo permanente por parte de la entidad, logremos encauzarlos a un desarrollo sostenible y sobre todo el apalancamiento para que logren que esos trámites ambientales se realicen de acuerdo a la política mineroambiental. Los beneficios de este convenio se extendieron con un acompañamiento integral a las UPMs ubicadas en Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, Río Negro, Suratá, Charta, Lebrija y California, que se encuentran dentro de la categoría de regularizadas. CDMB CDMB